Música ¿Qué pasa contigo, mi vida, que no me habla? ¿Qué pasa por el frente, ni siquiera una mirada? Tanto que nos juramos vivir amor eterno Y ahora me he dado cuenta que con otro me engañaba Ay, ¿por qué, mi vida? Cuando me decían que tú me traicionabas Que compartías con otro hasta mi propia cama Que cruel y despiadada de mí te estaba riendo Jugando al amor con otro a mis espaldas Y ahora estoy solo como un dolor Y sin tu amor, qué triste que es Pídele a Dios que te perdone Porque yo nunca te perdonaré Y ahora estoy solo como un dolor Y sin tu amor, qué triste que es Pídele a Dios que te perdone Porque yo nunca te perdonaré Ay, yo buscaré una que en verdad me quiera Que me dé su vida y todo su amor Para que ella calme esa gran condena Ella está acabando con mi corazón Ay, yo buscaré una que en verdad me quiera Que me dé su vida y todo su amor Para que ella calme esa gran condena Ella está acabando con mi corazón Ay, yo buscaré una que en verdad me quiera Que me dé su vida y todo su amor Para que ella calme esa gran condena Ella está acabando con mi corazón Ay, yo buscaré una que en verdad me quiera Yo buscaré una que en verdad me quiera Encena, sancita, chiricana Ay, calla en mi vida Ay, calla en mi vida